Y dos personas que viajaban en una motocicleta fallecieron al impactarse contra un vehículo. El accidente de tránsito se registró en una curva de la vía que conduce a la comunidad de Dos Mangas. Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de dos personas que viajaban en una motocicleta. El percance sucedió aproximadamente a las 19 horas de este día lunes, en la comuna Dos Mangas, al norte de la provincia de Santa Elena. Las dos víctimas mortales iban en el liviano automotor, cuando de repente apareció una camioneta blanca en una cerrada curva y los impactó frontalmente. Los cuerpos de los motociclistas quedaron tendidos en el pavimento, mientras que el chofer huyó con el automotor. Fue un choque lateral angular, hubo dos fallecidos y fugas de un conductor. Supuestamente venían saliendo Dos Mangas.